Bueno, estamos acá en el congreso, acabamos de poner uno de los carteles que hice Aborteros Antipatria porque es lo que realmente son y también son asesinos Basta de surdocracia Acá está Nélida No la ideología de género Acá está José, está Pablo Bueno, se divide, ¿no? Desde donde está el bidón blanco allá Así respetan nuestra bandera nacional Así respetan Y vino una a su rato con una bandera Miren, miren lo que es No hay ninguna bandera argentina Son todos los comunistas, los zurdos, los bolches, los troquistas Bueno, un desastre Esta gente pidió permiso, dice que hace un montón Pasé justamente por ahí Pusieron puestos, puestos de comida Es una carmesa Una carmesa absoluta Acá tenemos estas que no saben para qué Bueno, un pañuelo verde Bueno Bueno, acá estamos los Pro Vida Tranquilitos Porque, bueno, acá está Nélida No respetan la bandera argentina Estamos acá en la puerta del Congreso Los que representamos a la vida Que somos más Porque Argentina es Pro Vida Para que nazcan todos los bebés Todos los argentinos Argentina le dijo sí a la vida Ganó la vida Les importa un carajo la bandera argentina Tranquila, tranquila Tranquila, estamos acá Mientras algunos presentan proyectos de muerte Nosotros Vení Nosotros presentamos La vida La vida de todos los argentinos Porque para disfrutar del país hay que nacer, señores Dejen nacer a todos los bebés Vamos Vamos por la vida Ahí está Las chicas se suicidan después de abortar Esa es una realidad Porque no pueden vivir con la culpa De haber matado a sus hijos Esa es la realidad Vamos por la vida Bueno, estamos acá Lo vuelvo a decir No respetaron la bandera argentina Su cierre no le importaba nada Una vino Quería tapar todo ¿No? Porque vienen con esas varillas grandes ¿No? Que ninguna es argentina Vos, para mirar, ninguna es argentina Son todos comunistas Socialista El símbolo violeta Que es de la feminazis Del feminismo radical Tiraron a la mierda Digamos, les importó Tiraron, arrancaron de esta parte Y Nélida fue, la frenó Y le dijo No, tómatela Este es el símbolo Este bidón La policía Pusieron un bidón para separar Una vergüenza Esta gente es una vergüenza Son antipatrias Son asesinos No están reclamando ningún derecho Son una vergüenza Esta es la clase de... No, no, ni son argentinos Bueno Bueno Entonces acá No a la ideología de género No a la ideología de género Basta de zurdocracia Que es lo que se acabó de desplegar Aborteros, antipatrias, asesinos Porque son eso Porque todo argentino Bien nacido No puede desear El asesinato De un bebé por nacer Es inhumano O sea Son inhumanos Los que están ahí Una vergüenza Son inhumanos Son inhumanos Son inhumanos Son inhumanos Son inhumanos Son inhumanos Son inhumanos